Estamos ya de manera inmediata con el doctor Wilfredo Pedraza, ustedes deben recordarlo, él ha sido jefe del Instituto Nacional Penitenciario en el gobierno de Alejandro Toledo, una persona que tiene mucha experiencia sobre este tema, y lo quisimos invitar porque nos ha sorprendido que a nivel internacional ya el penal del Urigancho, como así se le conoce, sea el tercero de más alta peligrosidad en el mundo, realmente un título que nadie creo que quiere. ¿Cómo está doctor Pedraza? Jessica, buenas noches. Ahora vemos en este reportaje Ismael Tassay, como muchos podrán decir, pero se ha visto una cara amable, una cara bien ordenada del Urigancho, que no corresponde necesariamente a la información del tercero más violento. De hecho el Urigancho tiene 7200 internos, hace tres años ya pasaba a los 10.000, y era uno de los penales más grandes del mundo, uno en México, otro en Brasil y luego en Asia. La reducción de 3.000 en verdad no significa nada, sigue siendo un penal enorme, incontrolable. Porque es un penal que tiene capacidad creo que para poco más de 3.000, estamos duplicando el aforo. Pero 3.200 con infraestructura de hace 40 años, sin mantenimiento, diría que con infraestructura absolutamente vetusta, que no debería seguir funcionando como penal. Nosotros vemos por ejemplo acá el trabajo de un coronel que se está esforzando por tratar de hacer las cosas bien. ¿Pero se puede realmente mejorar el Urigancho? A ver, creo que las imágenes muestran el lado amable del Urigancho. ¿El Urigancho es eso? Sí. Es eso desde hace muchísimos años. Urigancho siempre ha tenido un lado en el que los internos se preocupan por la higiene, arreglan las celdas, trabajan. Hay por lo menos... Algunos pabellones yo me imagino como el de narcotraficantes. Normalmente es donde hay mayor presupuesto. En general los pabellones que tienen internos con capacidad económica. De hecho han puesto losetas, cortinas... La higiene es una regla en el penal. De hecho hay internos limpieceros que son denominados así, que se encargan a la limpieza por lo menos tres veces al día y mantienen impecable el penal. Pero hay que decir, para informar correctamente, que esa visión es la cara amable, no de hoy, de hace 15 años por lo menos, que se mantiene en el tiempo por acción de los propios internos en el que la autoridad tiene muy poca intervención. Todo lo que se invierte es recursos del interno. Pero hay que decir también que el Luligancho tiene un lado oscuro. Un lado que supone control de mafias, tráfico de todo. Violencia, abuso, hacinamiento, increíble, porque hay imágenes de eso también. En una celda donde deberían entrar dos o tres, entran siete o ocho personas durmiendo en el suelo. Yo creo que el reto del Luligancho es seguir progresando tal cual se ve. Seguirá siendo pabellones como se hizo el año 2003 y el 2005, que son pabellones estrictamente para jóvenes. Hoy hay ochocientos donde viven y trabajan y que es una especie del xeratón del Luligancho, porque no hay mucha violencia, hay más control y es exactamente para jóvenes. Ojalá Luligancho fuera así todo el penal y de modo permanente, pero no es. No vamos a restar el mérito del coronel que hace un esfuerzo importante para mantener el penal tal cual, pero hay que decirlo, esto no es noticia de hoy. Ha sido siempre así y creo que hay que esforzarnos mucho más para que Luligancho vaya desterrando esa visión que tiene del penal, tercer penal más terrible del país. Bueno, pero yo creo que el término de terrible y condenable, todo lo que ahí ocurre, es que también muchos de los presos, creo que el 70% no tiene ni sentencia. Por lo menos el 70% y es grave. Y se les da años de carcelería y a veces pueden ser encontrados hasta inocentes. Yo creo que el drama, Jessica, del penal de Luligancho es que tiene muchísimos jóvenes, jóvenes que todavía no han decidido asumir el delito como vida en su futuro y que en el penal de Luligancho asumen con mucha rapidez la cultura carcelaria. ¿Qué rige en Luligancho? ¿El orden? ¿La autoridad? No, hay que decirlo con toda sinceridad porque ese penal no tendría que existir. Para mí Luligancho es una afrenta a la dignidad del país. ¿Qué rige? Rige la cultura carcelaria. Y lo peor que podemos hacer en el país es mantener Luligancho porque es un penal donde la delincuencia está activa de modo permanente y donde nuestros jóvenes, detenidos por delitos menores, son asumidos, jalados por el enemigo y cuando salen, obviamente salen a delinquir. Ok, para cerrar, por favor. Se sabe que hay hacinamiento en muchos penales, faltan penales. El gobierno de Toledo vino el de García, ahora estamos en el de Humala, pero no vemos inauguraciones de penales, vemos incluso llanamayos que se cierran. ¿Qué hacemos entonces? Cada mes, y lo ha dicho el presidente del INPE en gestión, ingresan al penal mil internos. Se quedan en el sistema carcelario mil internos. Jamás en la historia he visto, y conozco todos los penales, el grado de hacinamiento que hoy tienen las cárceles. Los de Lima, Cañete, Huaral, Callao, Luligancho, superan aproximadamente el 300% de hacinamiento, eso es gravísimo. ¿Qué tenemos en el futuro? La promesa de construir dos nuevos penales. ¿A cuánto tiempo? Quizás a dos. Acaba de dejarse sin efecto el primer penal privatizado, que culminó el gobierno anterior, creo que es un error. Creo que si no hay recursos públicos disponibles, bienvenida la inversión privada, aunque eso cueste un poco más. ¿Qué tenemos en el futuro?